hola a todos hoy día vamos a hacer el tutorial 9 que es cómo hacer el bolsillo izquierdo ya ya tenemos no cierto hecho el bolsillo derecho ahora de los tutoriales que tenemos del mes de abril ya hicieran tres según el vídeo anterior entonces ya hicimos no cierto el bolsillo vertical derecho hoy día vamos a hacer el bolsillo vertical izquierdo y nos estaría quedando pendiente para poder hacer nuestro proyecto número 1 que es el chaleco con manga raglan con cierre y con bolsillos verticales la disminución en el centro ya entonces ahora vamos a hacer el bolsillo vertical izquierdo los dejo entonces con la explicación ya ahora vamos a aprender a hacer el bolsillo izquierdo ya yo urdí los 40 puntos igual que en la muestra el bolsillo derecho tejí 2 nudos en elástico y 5 nudos en punto jersey entonces vamos a tejer 15 puntos aquí 14 y 15 2 4 6 8 10 12 14 15 y los dejo en espera ya y aquí yo voy a unir los voy a poner lana entonces porque aquí vamos a separar el tejido entonces vamos a colocar lana nueva y vamos a tejer los 35 puntos restantes perdón 25 puntos eso deberían ser porque 35 más 15 me dan 40 2 4 5 6 7 8 9 10 11 y 25 ya y voy a seguir tejiendo estos 25 puntos hasta tener los mismos 10 nudos que yo había hecho en el bolsillo derecho que sería el ancho de la manga y y y y y y y y Ahí. Entonces, aquí sigo tejiendo hasta tener 10 nudos, ¿ya? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Chao.